La potencia artística de los tres grandes muralistas mexicanos, Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco, desembarcó en la ciudad italiana de Bolonia a través de la exposición suspendida que por primera vez se presenta en Europa tras recorrer varios países latinoamericanos. Preparada inicialmente para ser inaugurada en el Museo Nacional de Bellas Artes de Santiago de Chile, el 13 de septiembre de 1973, la que pasó a la historia como La Exposición Pendiente, fue suspendida por el golpe de estado del general Augusto Pinochet. Después de 42 años, en 2015, la exposición regresó a Santiago y el impacto que tuvo en la sociedad chilena se contagió a otros países de América Latina, por lo que fue presentada en Buenos Aires y Lima y ahora llega por primera vez a Europa. Curada por Carlos Palacios, la muestra fue abierta en el Palacio Fava de Bolonia, en donde estará hasta el próximo 18 de febrero y después podría ir a Rotterdam, Holanda. La exposición está compuesta casi en su totalidad por óleos y dibujos de alto contenido político que dan testimonio de la poética de los tres muralistas, emblema de la modernidad mexicana en el mundo. Con información e imágenes de Mario Osorio, enviado en Bolonia, Italia, Notimex.